Entonces lo del plan de acción implicó la creación de ese sistema de información del patrimonio audiovisual en el cual se inventariaron más o menos como 300 poseedores y archivos audiovisuales en el país, tipos de archivos, tipos de tenedores de colecciones audiovisuales en otros canales regionales, bibliotecas, centros de cultura alrededor de todo el país y se desarrollan unas acciones para hacer encuentros anuales, encuentros que este año va a ser en Barranquilla y para promover que los que son tenedores de colecciones audiovisuales puedan promover tanto su formalización porque uno por tener una película no se devuelve a los derechos.